y hoy que son dos hoy que son dos uno ya cayó hay el otro si medio entra hola pero maldito soquete en puñas un aguijón como una masa es mi cuánto hay que seguir bajando o que quién eres entiendo esta vieja aldea que soy yo tan extraño que me ha guiado aquí abajo si no me hubiera encontrado no creo que hubiera despertado jamás soy sli normalmente llevo una vida tranquila en boca sucia el aire de estas ruinas no me va bien así que mejor vuelva a casa si vuelves arriba ven a verme probablemente sea la cara más amable que puedas encontrarte y te agradeceré apropiadamente tu buena acción de que pero es salvado para que los otros toma toma las nalgas otra persona de las nalgas siento que acá ya había venido creo bueno uy no llego si ya esta se me hace familia posiblemente que settling bueno escuchan si si nos vivimos nosotros nos No sé, yo no me acuerdo por dónde camino y no sé cómo usar el, 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 ¿cómo se llama esta cosa? Ah, demonios, tengo que ponerlo sentado, en un banquillo, pues me regreso, es que ese lugar sí se me hace familiar, así que por ahí ya fue. Yo destruyo todo a mi paso, qué salvaje que soy. Ah, cariño. En esta aldea, todo está muerto. Ah, cómo llegó ya. Ok, para allá no puedo, necesito todavía un doble salto, necesito un doble salto, no sé quién me vaya a dar un doble salto, pero ya lo he visto, ya. Necesito un doble salto. Ah, creo que por acá está la salida. Si no mal recuerdo. Creo, supongo, no. ¿Qué es esto? Sin chingos estoy. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Aló? No, pues no. Había que intentarlo. Pues, vamos por arriba. Vale. ¿Qué es eso? Ah, por acá ya había venido. Creo que acá había una estación. Sí, acá había una estación. Listo, ahora se pone que ya tengo mejor guía. Ah, ahora sí, ya sé por dónde anda. Ajá. A ver, a ver, a ver. Tenemos aquí... Ahí, para llenar. Por arriba. Toma. Estúpido, mosquito. ¿Qué crees, mosquito? ¿Qué puedes picar? Yo te pico a ti. Yo te pico la cola. A ver, ¿dónde estamos? Ah, aquí. Para acá. Para allá. Jejejeje. Ay, al gran día. Vamos a nos darlo a todo lado. No, por acá. Sí, ya fui. Entonces, para acá. Toma. 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 Uy, Dios se me dio. Ah, soy ingenio. Ah, soy ingenio. Recorches. Ah, su pinche madre, que miedo Entonces aquí, voy para acá Y Voila Sigue mirando, amigo mío, sigue mirando ¿Qué haces? Ah, pero acá no se rompió esta madre, ¿verdad? ¿Qué es esto? Quíenos aquí, a ver Ah, dale que sí ¿Qué cosa? Hola, bestia Saludos, Pekín Ha pasado una eternidad desde la última vez Que oye el teñido de la campana de una estación He retumbado por los siervocaminos Y me han traído hasta ti Todos estos años me han hecho sentirme dolorido y cansado Y he olvidado muchas cosas Pero el sonido de la campana siempre me traerá de vuelta Estos siervocaminos se extienden hasta las profundidades de Hollow Nest Si quieres viajar por ellos Llámame desde la plataforma Te llevaré a donde tengas que ir Pues allá Guau Está chulo Gracias A ver, ¿qué dice? Ah, ok ¿Qué es esto? Espera, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo llega a Bocasusia? Ah, para nada Dime uno de estos ¿Qué onda, viejís? Oh, qué bien Nuestro comerciante ha vuelto a casa Simplemente entró de vuelta a su tienda Esperaba que contara grandes historias de su tiempo abajo Pero parece no acordarse de casi nada Quizá fue demasiado para él Si te interesa su mercancía Ten cuidado Es duro en los negocios No tiene competencia Ese es el problema Es perjudicial para el mercado Tampoco es que se queje Bueno A ver ¿Qué onda, man? Vine a salvarte de nuevo ¿Qué tienes para mí? Ah, hola Sabía que volverías a vernos Que volveríamos a vernos ¿Qué te parece mi acogedora tiendecita? Me he acomodado bastante por aquí Vendiendo baratijas a viajeros como tú Si estás planeando un viaje Tengo varios objetos que pueden mejorar tus probabilidades de sobrevivir Fragmento de máscara Fragmento de máscara Esta cosa vieja No es más que un fragmento de algo mayor Pero lo bueno Quizás tú puedas sacarle algún patito Ay, sí, está caro Pues lo vamos a dejar hasta aquí amigos Espero les haya gustado Y nos vemos en la siguiente Hasta luego